En estos momentos yo no valgo nada Porque brutalmente nomás lo perdí Y no me arrepiento de estar destrozado Porque en estos momentos bonito sentí Que fuiste una escoba que barrió mi vida Como una basura me guardiste a mí Que yo lo que sangro por mi cruel herida Si es que yo solo en mis ojos Y si estoy sangrando, yo fui el que caí Y si hay el escoba y yo la basura No quieran quemarme Que ya estoy así Y no me queme compadre Mejor entiérrame con la banda ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Una basura! No quieran quemarme Que ya estoy así Y si Un водón Una basura suave ¡Ay, que no!